Hola a todos, seguimos con el tema de derivadas de funciones. Para esta sesión es importante que domines los temas relacionados a la regla de potencias y también la regla de la multiplicación por una constante. Si aún no has visto estos videos donde estoy explicando ambas reglas, te los dejaré justamente en esta parte y en el trayecto de esta sesión se presentarán. Entonces con ello vamos a resolver estos dos ejercicios determinando la derivada de la función, es decir la derivada de la variable y respecto a la variable x y también vamos a implementar estas dos nuevas reglas, las cuales son la regla de la suma y la regla de la diferencia. Tenemos la suma de dos funciones y queremos derivarla, entonces básicamente tenemos que derivar la primera función, colocamos signo más y derivamos la segunda función. Esta es la regla de la diferencia o la regla de la resta, tenemos básicamente que derivar esta resta de funciones, derivamos la primera función, signo negativo y derivamos segunda función. Sin más vamos con nuestros ejercicios. Primer ejercicio, y es igual a 3 por x a la 4 más 2 por x a la 3 menos 7x. Vamos a derivar, derivando cada una de las funciones en nuestra expresión utilizando la regla de la suma y la diferencia. Entonces este ejercicio lo vamos a resolver paso a paso. Colocamos la derivada de la variable y respecto a la variable x es igual a 3 que es una constante, ahora colocamos la derivada de la función x a la 4 respecto a la variable x, más la constante 2 que multiplica con la derivada de la función x al cubo respecto a la variable x, menos la constante 7 por la derivada de la función x respecto a la variable x. Entonces tenemos que derivar cada uno de los términos de nuestra expresión. Colocamos la derivada de la variable y respecto a la variable x y tenemos que derivar cada uno de los términos. Entonces nos queda 3 por la derivada de x a la 4. Entonces según la regla de las potencias bajamos el 4 a multiplicar 3 por 4 y a ese exponente 4 le vamos a restar el número 1. Ahora vamos con el signo positivo, copiamos el número 2 y derivamos x al cubo. Entonces bajamos este 3 a multiplicar nos quedaría entonces 2 por 3, copiamos variable x y a este 3 le restamos el número 1 de esa forma. Y también vamos con lo siguiente, menos 7 que es una constante recordemos que acá hay un exponente 1 entonces bajamos ese 1 a multiplicar 7 por 1 y a esa variable x al exponente le restamos el número 1. Entonces tenemos que trabajar cada una de estas operaciones. La derivada de la variable y respecto a la variable x es igual a 3 por 4 eso nos da un resultado de 12, copiamos la variable x, 4 menos 1 eso es igual a 3, luego más 2 por 3 eso es igual a 6, copiamos variable x y 3 menos 1 eso es igual a 2. Entonces seguimos con esta expresión, menos 7 por 1 eso es igual a menos 7, copiamos la variable x y 1 menos 1 eso es igual a 0. Por lo tanto únicamente nos fijamos ahora en este término. Menos 7 por x elevado a la 0 tenemos entonces que x elevado a la 0, todo número elevado a la 0 o toda variable elevado a la 0 eso nos va a dar un resultado de 1 y menos 7 por 1 es igual a menos 7. Por lo tanto tenemos la derivada de nuestra expresión 12 por x elevado a la 3 más 6 por x elevado a la 2 menos 7. Resolvemos nuestro segundo y último ejercicio. Vamos a encontrar la derivada de nuestra expresión derivando cada una de las funciones. Entonces vamos a realizar este ejercicio no paso a paso sino que lo vamos a realizar rápidamente utilizando nuestras reglas vistas. Entonces la derivada de y respecto a la variable x es igual a tenemos que bajar este número 5 a multiplicar con el 4 eso es igual a 20 es decir 5 por 4 es igual a 20 copiamos variable x a este exponente 5 le restamos el número 1 eso es igual a 4. Ahora menos un medio por el exponente 4 recordemos que 4 baja a multiplicar menos un medio por 4 eso es igual a menos 2 por la variable x y luego a este exponente 4 le restamos el número 1 eso es igual a 3. Ahora más 9 por el exponente 3 3 baja a multiplicar eso es igual a más 27 es decir 3 por 9 es igual a 27 copiamos variable x a este exponente 3 le restamos el número 1 y nos queda un exponente 2 ahora más 10 por 2 baja el 2 a multiplicar 2 por 10 eso es igual a 20 y copiamos variable x a este exponente 2 le restamos el número 1 y nos queda un número 1 acá lo dejamos únicamente así entonces ahora la derivada de menos 13x recordemos que la derivada de x es igual a 1 por lo tanto únicamente nos quedaría menos 13 y por último la derivada de un número constante o de un término independiente es igual a 0 por lo tanto ya completamos la derivada a nuestra expresión nos queda de la siguiente manera 20 por x a la 4 menos 2 por x a la 3 más 27x al cuadrado más 20x menos 13 esta es la conclusión a nuestros ejercicios tenemos la derivada de nuestros ejercicios tenemos la derivada de nuestro primer ejercicio es igual a 12x elevado a la 3 más 6x elevado a la 2 menos 7 y la derivada de nuestro segundo ejercicio es igual a 20x a la 4 menos 2 por x a la 3 más 27 por x a la 2 más 20x menos 13 con ello ya finalizamos nuestros ejercicios